Cada vez que estás delante al espejo Te dice, bella soy, escucha bien La belleza es un sentimiento Te ayuda a vivir aquellos momentos terribles Que llegan a ti, aquellos problemas que da en el corazón Bella soy, bella, te dice cada día Caricia tu pelo, maquilla tu cara Te siente la reina, la dama de CD La que no vive aquí En esta tierra donde hay tristeza No sabe vivir Ni sabe qué hacer Contra las traiciones Tentan tu belleza destruir Bella, bella, preciosa, deliciosa que no deja vivir Bella, sí que es bella Bella, mi mujer sirena Eres bella y me puse pa' ti Bella, sí que es bella Ave María, pa' Colombia Alberto Díaz Y sensación Bella, como una princesa De un cuento de hadas De un cuento de hadas Que aloca cuando hablas Estremece a los hombres Cuando tu cuerpo mueve Con un movimiento que me hace vibrar Ahí sí Bella, esa yo quisiera Mi dulce princesa Y sensación Bella, bella, preciosa, deliciosa que no deja vivir Bella, sí que es bella Bella, mi mujer sirena Eres bella y me puse pa' ti Bella, sí que es bella Bella, bella, preciosa, deliciosa que no deja vivir Bella, sí que es bella Bella, bella, mi mujer sirena Eres bella y me puse pa' ti Bella, sí que es bella Manny Ramírez Mete mano ahí Colo pa' ti Alberto Díaz Y sensación Ave María, Colombia Bella, sigue siendo bella Escúchalo bien Eres bella Eres bella y me puse pa' ti Bella, sigue siendo bella El movimiento que tú tienes Me hace gozar Bella, sigue siendo bella Escucha este ritmo que yo traje Y no pares de bailar Bella, sigue siendo bella Eres preciosa, sutil, mentirosa Eres tú la más bella Guau Este ritmo tropical Alberto Díaz Mi sensación ¡Hey! ¡Sabor! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video